Con el auspicio de MGZS, maneja tus sentidos. Presentamos 24 horas central. Presentamos 24 horas central. Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas central. Recuerda, estamos desde Viña del Mar dando la bienvenida todos los días a las 20.45. Y comenzamos esta jornada con una triste historia, la sabemos. La muerte de Sebastián Leiva Cangri sigue siendo un misterio por la ausencia de lesiones atribuibles a terceros en su cuerpo. Esto, aunque la tesis del asalto es la que asoma con más fuerza. Tres días antes de su enigmática desaparición, el ex chico Reality grabó un videoclip aún inédito. Se lo vamos a mostrar en exclusiva. Con sus imágenes más recientes, la semana pasada en Antofagasta, grabando un videoclip para una banda con la que colaboró tres días antes de su desaparición. Día sábado estuve en mi casa, llegó por la noche, grabamos unas tomas aquí afuera. Él se veía feliz, se veía contento, relajado. El video sería lanzado este lunes 25 de febrero, pero obviamente todo quedó nada. El misterio en torno a la muerte de Sebastián Leiva, otrora chico Reality y también músico conocido como Cangri, está lejos de terminarse. El domingo fue encontrado muerto en territorio boliviano, distante a una hora del complejo fronterizo con Chile y Tocajón. No estaba solo, sino junto al cadáver de otro hombre. El hallazgo lo hizo un amigo de Cangri y su propio hermano. Deciden viajar a Bolivia tomando en cuenta de la información de un posible asalto del que fueron víctimas por la sustracción de un vehículo, llegando a ese país. Y justamente cobra fuerza la tesis del asalto y robo de la camioneta en que se desplazaban. Al menos es una línea investigativa. Cangri había dicho a su familia que iría a Bolivia por turismo. La investigación la lleva la justicia boliviana. Sabemos que se está haciendo en este momento la autopsia, pero nosotros sabemos que es más que evidente que Sebastián falleció en el desierto por congelamiento. Es que eso es, Rodrigo se dio cuenta cuando lo vio. Conclusiones que asoman luego de encontrar el cuerpo de Sebastián, quien vestía de short y polera, estaba en posición fetal y cobijado entre unas rocas, sin aparentes lesiones. Pero aún quedan cosas por dilucidar. Por ejemplo, ¿quién es la otra víctima? Ni siquiera tenemos idea de quién era esa persona. Es conocimiento total de la familia que hoy solo tiene cabeza para pensar en el retorno de Cangri. Su entorno espera el pronto traslado de su cuerpo a La Paz para iniciar su repatriación. Dicen, luego habrá tiempo para pensar en quiénes podrían estar detrás de esto. En este momento ni siquiera me importa eso porque nada me va a devolver a mi hijo. Aunque lo encontraran o lo que pasó, nada me va a devolver a mi hijo, pero solo Dios sabe. La muerte de Sebastián y su acompañante encendió las alarmas en San Pedro, Atacama y la región. Aquí básicamente son los pasos irregulares los que han favorecido tener una puerta de entrada para el comercio no solo de ilegal de vehículos, sino que también de droga. Por eso desde Chile interesan los resultados de la investigación en Bolivia. En Maipú esperan a Cangri con los brazos abiertos. Pese al dolor, prefieren quedarse con el recuerdo del chico reality, feliz. Y sigue la tensión al máximo en el límite entre Colombia y Venezuela. En medio de disparos y por pasos no habilitados, cientos de personas cargan comida y medicamentos. Esto luego del cierre indefinido de las fronteras. La Guardia Nacional, que se entreguen, que no sigamos con este gobierno que nos tiene en crisis. ¿Cuánto tiempo estuviste en la fuerza? Cuatro años. Cuatro años. La operación debía ser rápida porque cualquier paso en falso podía echar abajo el plan. Estos soldados huyen de su país, renuncian a su uniforme porque ya no dan más. Son en total unos 200 y todos están en el lado colombiano. Difícil porque de verdad hay que buscar la medicina. Y yo tengo a mi mamita enferma y entonces pues tengo que pasar este paso que de verdad es muy trágico. Las trochas o pasos no habilitados son las vías de escape también para miles de venezolanos sin opción. Las fuerzas se debilitan. En sus rostros se nota el cansancio. Voy con mis hermanos porque si no, no comemos. Exponen sus vidas, la de sus niños, pasando por terrenos dominados por los colectivos, esos grupos militares pro gobierno que operan en la selva del lado venezolano y que hoy también protagonizaron incidentes y peligrosos enfrentamientos en el puente Simón Bolívar. Resulta peligroso, pero no hay opción. Este es el punto que divide Colombia y Venezuela. Es un paso no habilitado por el que cientos de personas cargando alimento mayormente y también medicamentos han decidido cruzar, dado el cierre indefinido de las fronteras. Un riesgo que Julio y Angélica, ambos periodistas venezolanos, quieren evitar. Hay grupos que no te quieren que tú estés presente. Allá están tomando una imagen, en una protesta corres el riesgo de ser atacados o robados los equipos. Ellos dos, como muchos, reportean e informan de una crisis humanitaria, de la que también son víctimas. El hambre que nosotros pasamos es real, nos dio una impotencia y ahí sí te hablo como ser humano y como venezolana, que nos dio una impotencia terrible, como madre. Yo en diciembre mi hija me compulsionó porque no encontré un antibiótico para darse. Venezuela está aislada, las fronteras con Brasil y Colombia siguen cerradas. Hasta ahora ni siquiera la presión internacional ha sido suficiente para cambiar el rumbo de las cosas. En la frontera colombo-venezolana, Jean-Pierre Salinas, Francisco Moreno, enviados especiales de 24 horas. Y siempre en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Tras su reunión en Bogotá, el grupo de Lima emplazó a la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a responder a la brevedad ante la situación de ese país. Mientras responsabilizó a Maduro de cualquier acción contra Juan Guaidó, el presidente encargado que asistió también al encuentro. Abrazado al presidente colombiano y al vicepresidente de Estados Unidos, Juan Guaidó se incorporó por primera vez al grupo de Lima, dos días después del intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, frustrado por el gobierno de Nicolás Maduro. Ya vieron y el mundo vio quién bloquea la salida pacífica, la salida democrática. El presidente encargado de Venezuela pidió a los 13 países que conforman el grupo de Lima que aumenten el cerco sobre Maduro para que deje el poder, mientras Mike Pence insistió en que Trump mantiene todas las cartas, incluso la opción militar sobre la mesa. Estamos con ustedes, estamos con ustedes, 100%. Tras ocho horas de reunión, el grupo presentó una declaración en la que mantiene su convicción en que la transición a la democracia debe ser sin uso de la fuerza y emplazó a Michelle Bachelet. Y reiteran su llamado a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder a la brevedad ante la situación en ese país previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Más temprano la exmandataria chilena se había referido a la situación en Venezuela. Y los ojos del mundo han estado en Venezuela, en especial en los últimos días. Ayer mi oficina emitió una declaración en referencia a la situación, señalando que esperamos que termine la violencia y que el respeto por los derechos humanos sea parte de la solución. El grupo de Lima también exigió que la Corte Penal Internacional tome en consideración la grave situación humanitaria de Venezuela y responsabilizó a Nicolás Maduro por cualquier acción en contra del líder opositor Juan Guaidó o su familia. Y vamos a temas nacionales. La Subsecretaría de Telecomunicaciones anunció la licitación para el desarrollo de Internet 5G en nuestro país. Este es el primer paso para darle la bienvenida a una conexión 10 veces más rápida que el 4G. Sacan fotos, hablan, chatean, graban videos. Muchos ni siquiera ven por dónde caminan. No, esto no pasa solo en Chile, pasa en todo el mundo. Estamos hiperconectados, pero esto es solo el comienzo. Es el concepto más repetido. El 5G o Internet de quinta generación está a la vuelta de la esquina. No solamente va a estar conectado a lo que es un teléfono o un televisor, como actualmente pasa en la mayoría de nuestros hogares, sino que también la lavadora, el refrigerador. Suena lejano, pero Chile podría ser protagonista de este cambio. Tenemos el placer de anunciar en la licitación de 5G qué vamos a hacer. El anuncio marca la primera piedra en la puesta en marcha del 5G en nuestro país. Para el usuario final significa dos cosas. La primera, que el tiempo, la velocidad de descarga va a ser mucho mayor. Entonces, por ejemplo, al bajar una película, va a poder hacerlo 100 veces más rápido. Con el 3G, los datos avanzaban muy lento. Con el 4G, la velocidad se multiplicó. El 5G es 10 veces más rápido. ¿Qué nos va a permitir? Ver cualquier tipo de contenido, por complejo que sea, por pesado que sea, sin necesidad de descargarlo con anticipación. Lo vamos a ver mientras andamos en un viaje y lo vamos a estar viendo en tiempo real, digamos. Aunque todo va a partir por los teléfonos. Samsung, LG y Nokia ya presentaron sus primeros equipos compatibles con este internet súper veloz que podría ser una realidad el año 2021 en nuestro país. Y debemos hacer una brevísima pausa. No se muevan de nuestras pantallas porque ya vamos a estar con todo lo que viene para esta noche en Viña del Mar. Pero no solamente lo que nos trae este lunes, sino que tuvimos una entrevista exclusiva con Felipe Abello. ¿Se rió anoche? ¿Se quiere seguir riendo? Quédese con nosotros. Canta, sin fronteras, donde el mundo se mueve por ti. Como un río que bailando va hacia el mar. Vive sin barreras, siente en tus venas la alegría de existir en libertad. Con el auspicio de MGZS, maneja tus sentidos. Estamos viendo 24 horas central. Y el Zoológico Nacional evacuó a cerca de 100 animales por el incendio que afectó al Cerro San Cristóbal. Una medida necesaria ante la amenaza del fuego. Las autoridades no descartan intencionalidad. No es Caragüe, tampoco Freire ni La Ligua. Aunque podría parecerlo, estas son las llamas que afectaron al emblemático Cerro San Cristóbal, pulmón verde de Santiago. El reloj marcaba las 10 y media de la noche. Era el primer llamado de incendio. El fuego era visible, aún más cuando se decretó la tercera alarma. Demasiado fuego. Focos por todos lados. Y sí, era algo como incontrolable. La gente decía, saquen todas sus cosas, lo que están cerca al cerro. Combatirlo no fue fácil. 16 compañías de bomberos, brigadistas de CONAF, 5 horas para controlarlo, recién en la madrugada. Por la mañana los trabajos continuaron hasta su extinción. Y otro de los temas esenciales, estando acá en el parque metropolitano y el parque zoológico, afortunadamente ninguna afectación respecto a los animales. Porque era una de las grandes preocupaciones. Las llamas anoche llegaron casi a las puertas del zoológico nacional, amenazando la seguridad de más de mil animales. Y es por eso que evacuamos de manera preventiva a muchos animales. Una inédita evacuación que debe realizarse de acuerdo a un estricto protocolo. Tenemos a los animales que están en los perímetros, ranqueados de alguna manera por su grado de amenaza en la naturaleza y los que están en proyectos de conservación o de manejo reproductivo cooperativo a nivel mundial. Por lo tanto, esos son los animales que primero rescatamos. Que fueron cerca de 100, ranas darwin y chilenas, sapos de rulo, serpientes, pandas rojos y lagartos gruñidores. Y si el incendio seguía avanzando, continuaban los lémures de rufo y tigresas. Eso, por suerte, no fue necesario. No se afectó el parque zoológico como se temía. Y no porque se amenace la seguridad, ¿no es cierto?, vamos a estar cambiando un zoológico. Quemar el zoo y fuego a las jaulas son los rayados que aparecieron días antes del incendio en el zoológico y que Fiscalía investiga no descartan intencionalidad. Sabemos que hay gente que no le gusta lo zoológico y nosotros respetamos todos los pensamientos que hay al respecto. Pero en este incendio pudimos haber tenido pérdidas de vivienda, pudimos haber tenido la pérdida, ¿no es cierto?, de un zoológico. Ahora las autoridades apostarán por aumentar la seguridad con más guardaparques y cortafuegos. Eso mientras Intendencia anunció una querella por el incendio del Cerro San Cristóbal, que consumió una hectárea y media, en su mayoría, de eucaliptos. Y tras la exitosa jornada inaugural del Festival de Viña del Mar, esta segunda noche será de Clásicos. Va a estar sobre el escenario Rafael Yuri y el humorista Dino Gordillo. Para que no se pierda ningún detalle, mire cómo estamos todos nuestros equipos desplegados. En la Quinta Vergara Carolina Gutiérrez, en los accesos de la Quinta Juan Carlos Alarcón y en el backstage, para que no se pierda nada, Carola Cárcamos. Pero antes de ir justamente con ellos para ver cómo está la cosa, revisemos y riámonos un rato nuevamente con Felipe Abello. Vamos a revisar lo que fue su presentación. Que se afirme la Quinta, porque ya está con nosotros el pececillo Felipe. ¡Bom! ¡Oh! 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 ¡Ey vaya muy bueno! Tiene un humor que le salió espontáneo. Le pone galletas locos, vea. No, es de otro planeta este hombre. Hola, buenas noches. Un gusto. Intentado, como romper con ese... con esa sensación de que el humorista va a una suerte de matadero. Importante nunca perder la sencillez. Abello, pura Roma Americana. Primer fardo sí Sí, yo busco que el mejor que yo hago sea transversal Yo con mi hermano éramos Sandy y Papo Sí, en C.O.U. para los más jóvenes Niños, disfruten con lo que yo hago Creía que Felipe Abello era bueno viendo los comerciales Y yo dije, ya, vayamos a ver a Felipe Abello Se lo bueno de tener 30 años, que uno llega a todos los públicos Y resultó ser bien bacán Me veía un poco contenido en esta pasada ¿Por qué? Porque sí, era más contenido esta vez Porque lo del muero, un público más chico Todo lo hice más medido Entonces yo en un momento digo, yo estoy más caballero Ahora estoy más caballero Que no cae en lo vulgar, ni en lo burdo Y un amor, pero blanquísimo Y yo lo decía siempre, pero no me creía, me parece Porque yo decía, el chico que yo hago es nada del otro mundo Porque me decían, hay expectativas Y yo decía, sí, pero yo no la tengo Me gusta el U, ¿verdad? Sí, clásico Tanto que los fui a ver En el show que hicieron en Las Vegas Bien bueno Bien bueno, ¿no fue adelante la que? Tocan las canciones de siempre Escucha, Felipe Están exagerando, encuentro Porque en un momento dije, pero están pidiendo la gaviota Por pedir, y serán los de adelante Entonces me cerciorí que estuvieran pidiendo la de verdad Sí, pero yo veía que el público lo estaba pidiendo de verdad ¡Chuster! ¡Chuster! Soy admirador de Augusto Chuster y hace mucho tiempo he estado súper feliz Súper conformitero, si quieren estar en la misma línea ¿Qué te parece ser nueva contratación de TVN? Genial, porque era una propuesta que me interesó detrás de la red Este año 2019 Y estamos juntos ya a Jaime Coloma ¿Te reíste o no te reíste? Me reí muchísimo Yo a carcajada, mandíbula batiente Me reí muchísimo Sin embargo, y aquí te voy a hacer un sin embargo O un pero como se dice Ya La verdad es que no vi todo lo lucido que he visto Otros shows de Felipe Abello La noche de anoche Ajá Creo que Felipe está un poco más contenido Creo que evidentemente él es un tipo talentosísimo Probablemente para mi gusto el principio afín Absolutamente Preguntas tengo Las personas que suben al escenario Como decimos nosotros, son galletillas Yo te diría que Felipe incluso es un poquito agresivo en algunas cosas Así como no te metas en esto Sí Lo bajó del escenario Perdona, aún no lo bajó del escenario Ahora le pregunta ¿Estás erecto? O sea, de frentón Es una situación que tú puedes sentir Que te agrede la intimidad de una persona Y sin embargo la gente se presta para el juego Y el resto funciona muy bien Me gustó ver en la nota a un niño Porque eso implica que evidentemente también El humor de Felipe Abello Es un humor mucho más liviano Mucho más blanco Y es algo que él intencionalmente ha tratado de desarrollar Este último tiempo Así es Y lo otro Él crea este personaje, este Danilo Que es genial Lo hemos visto en algunas series de esto Este personaje tan servicial Que le colabora constantemente Es Danilo un personaje que puede seguir desarrollándose Tengo entendido que además es muy cercano a él Es muy cercano a él La verdad es que Danilo efectivamente es una persona muy muy cerca Y es de alguna manera una persona que evidentemente va a ir desarrollando este personaje Y que además juega un rol fundamental Usted puede votar ¿Quién cree usted que va a ser el plato fuerte de esta noche en la Quinta Vergara? Lo que tiene que hacer Vaya a Facebook Ingrese 24horas.cl a nuestro sitio dentro de Facebook Y vote por su artista favorito en esta transmisión en vivo ¿Quién cree que hoy es hoy entonces el que se va a llevar la mayor cantidad de aplausos? Rafael, Dino, Gordillo y Yuri Participen en nuestra encuesta en línea Al final de nuestro blog Y vamos a conocer quién fue el preferido de ustedes Esa es la idea Y queremos saber cómo está la situación en la Quinta Vergara Vamos de inmediato, Jaime Por favor Ahí está Juan Carlos Salarcón Juan Carlos, ¿cómo se ve la cosa hasta ahora? ¿Qué quieren? ¿Rafael o Yuri? ¡Rafael! ¿Y qué hago a cantar? ¡Rafael! ¡Rafael! ¡Yo te amo! ¡Como yo te amo! ¡Convéncete! ¡Convéncete! ¡Nadie te amará! Y ahora Yuri Yuri, a ver ¡Es más o menos así! ¡Y nos hizo las canciones! La alegría se lleva en el alma No se lleva en la edad Esto se va a llenar Va a ser una caldera Ellas van a entrar ya a la Quinta Vergara Como lo que pasó ayer con Huicín y Yandel Esta es la nota que preparamos junto a Esteban Sánchez ¡Huicín y Yandel! Noche inaugural del Festival de Viña Que la galería comenzó con un perreo intenso A cargo de Huicín y Yandel ¡Es más grande! ¡Es reggaetor antiguo! Me encanta, lo amo ¿Por qué? Porque son tan ricos los dos Yandel sobre todo Venimos de Rionero, décima región ¡Rica! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Maravilloso! ¡La mejor experiencia! No se descuide Porque en cada rincón nuestras cámaras Le dan la oportunidad de mostrar toda la intensidad del canto Devoción por el reggaetón antiguo del dúo puertorriqueño Que se reencontró en la Quinta Vergara La Popular le ofrendó todos los premios A uno de los pioneros del género Un sueño de niño Siempre lo había querido ver Y hoy día se pudo cumplirse y quedé feliz Falta mucho todavía, los cortaron Pero esto es así ¡Felipe Avello! Y entre tanto baile Felipe Avello puso la pausa para las risas De otro que triunfó en la primera noche Sin güey, sin GPS Sin desodorante Yo soñaba que yo era pollo Que yo era un pollo Toca temas de la actualidad Juegos, cosas de él, de su familia Y no, es muy chistoso, muy chistoso Buenísimo, tiene un amor Decían que era más sucio Pero la verdad es que tiene de todo un poco Mira, mi amas estaba muriendo ¿Qué está en la pantalla? ¡Sebastián Yatra! Y hablamos solo de una pausa Porque Sebastián Yatra Puso el romanticismo Puro amor Uno que llegó hasta las lágrimas De estas fans Yo lo hago ¿Por qué? Siempre quise venir aquí No sé ¿Por qué se tiene que estar acá? ¿Por qué? Es inexplicable Quiero conocerlo Canto amor Y mucha energía Así lo vivió la galería Un monstruo Que fue seguido Por todas nuestras cámaras Y que en la primera noche Se llenó de reggaetón Y de ritmo En toda la Quinta Vergara Sacúdelo, nena Descansa la vea Tu vida Siempre, siempre Lo va a ver Estamos muy bien Muy bien Ahí vemos entonces Cómo se vive el ambiente Empieza a llegar la gente Ya Ojo Vamos a estar hablando En instantes Respecto de Lo que es Las personas que están Hoy en la Quinta Vergara Un público bien distinto A lo que vimos ayer Pero ayer vimos A jovencitas A niñitas Adolescentes Bailando Púberes Yo fui niñita adolescente ayer Debo decirlo No seas patúa No seas patúa Tú bailaste Bailaste Mucho Bueno, yo creo que eso Una de las características Que tenía el show Por lo menos de Wisin y Yandel Un show para mi gusto Con temáticas más bien misógenas Que no puedo dejar de mencionar Sobre todo En este momento En que la ola feminista Tiene tanta repercusión Con una música O una línea musical Bastante pareja Y que remite Y rememora En muchos aspectos Un matrimonio Yo creo que quizás Una de las características Más potentes Que tiene Wisin y Yandel Es que sin ser grandes músicos Logran establecer Y prender La efervescencia Del público No lo digo Como una cosa negativa Porque efectivamente El público Jugó A mí me sorprendió Como la gente Coreaba sus canciones Pero hay elementos Que son bastante Llamativos Por un lado El hecho Que hicieron Playback Y eso a mí Me llamó la atención Porque de alguna forma Uno esperaría Que un artista De la calidad Que tiene Wisin y Yandel De un rango internacional Sea mucho más potente De lo que ellos desarrollan El Playback Fue evidente Y fue evidente Varias veces Durante la jornada La larga jornada Que ellos desarrollaron Eso de verdad Es bastante negativo Por otro lado El look que copiaron A Marilyn Manson Ellos no son rockeros Son reggaetoneros Y desde esa perspectiva Tienen una instancia Y una impronta El look era exactamente El mismo que Marilyn Manson Ocupó En la entrega De los Oscars Entonces desde esa perspectiva Yo creo que hubo Bastante cosas al debe Fue correcta la presentación Pero podría haber sido Mucho mejor Bueno y lograron Lograron que El look despertara Que bailara Ahora Sebastián Yatra Fue el último Muy tarde Una presentación bien tarde Bueno yo creo que Esa es la gran crítica Que uno hace constantemente Al festival Que efectivamente No logra cuajar los tiempos No puede ser Que un festival De estas características Termine pasado A las 3 de la madrugada Sebastián Yatra Además es para un público Juvenil Sebastián Yatra Es para un público Incluso adolescente Y incluso puber O sea estamos pensando En jóvenes de 12, 13, 14 años Que muchas veces Van con sus padres A este tipo de show Yatra obviamente Logró despertar al público Ha generado mucha Ha llamado muchísimo La atención Porque es un tipo Con buena pinta Evidentemente tiene Una buena voz Muy similar Al registro Al de Carlos Vives La verdad es que Cuando incluso Canta la canción Que él hace Con Carlos Vives Da lo mismo Quién es quién Y quizás Lo más destacable De Yatra Es evidentemente Su homenaje A Venezuela Homenaje Que hace que Incremente Toda una postura Y una propuesta Que nos remite A algo que hemos hablado Otras veces ¿Qué es lo que pasa Con las proposiciones O con los conceptos Que hay detrás De una presentación De un artista En Viña del Mar Muy emotivo Fue el mensaje Que entregó Y la presentación Que hizo respecto De Venezuela Exactamente Te quiero invitar A que vayamos A la quinta Por favor Ahí está Carola Gutiérrez A esta hora Carolita ¿Cómo le va? Aquí estoy Jaime Carola Ya estoy Con el pulso De esta jornada Que es la segunda Y los ánimos Ya se están empezando A entibiar Para una noche Que va a estar Mucho más fría Que la que vivimos ayer Y si ustedes pueden ver A mis espaldas Ya están montados Los equipos Que van a acompañar A Rafael Que va a ser El que va a dar Entonces Por inaugurada La segunda jornada Del festival Y va a estar acompañado Nada menos que De la Orquesta Filarmónica de Chile Ahí atrás Van a estar instalados 60 músicos Que lo van a acompañar En lo que él decía Y nos advirtió En conferencia de prensa De hacer un show distinto Especialmente preparado Para la Quinta Vergara Él lo ha llamado Un show sinfónico Vamos a ver sus canciones Probablemente Sus grandes éxitos En un tono más sinfónico A mí me hace Muchísima ilusión Dos cosas Uno Volver a ver a Rafael En el escenario De la Quinta Vergara Y otro Estar aquí En el palco ¿Y saben por qué? Porque nunca ha estado Y aquí entonces Se siente la gente Que puede ver a sus artistas Bien de cerca Así que yo Claro No me voy a parquear aquí Toda la noche Pueden que ir un poquito más allá Pero la galería Ya está que se repleta La platea Que está un poquito más baja Está repleta también De gente esperando Especialmente a Rafael Yo no sé ¿Cuáles están esperando ustedes? Si a Rafael Si a Yuri ¿Cuál es la apuesta Que van a ser Para esta noche Caro Jaime La verdad Carola Es que por lo menos Yo tengo muchas ganas De ver el show de Rafael Como tú mencionabas El hecho que él esté Con una orquesta sinfónica Hace que evidentemente Su espectáculo Que siempre ha sido muy teatral Cambie Y establezca otra visión No sé qué te parece a ti Que él probablemente Asumiendo la edad que tiene Tiene más de 70 años Rafael Cambie un poco La forma de desarrollar Su presentación En el escenario De la Quinta Vergara Yo creo que A los 75 años Que tiene Rafael Viene con esta gira internacional Es un espectáculo De altísimo nivel Y yo creo que Ese estionismo Que lo conocimos No sé Hace No sé Una década atrás Que tenía Contemplada incluso Un efecto como de espejo Donde él se Cantaba O se interpelaba A sí mismo Eso ya quedó en el pasado Y hoy día Va a Yo creo que A encantar A las señoras A los nietos A los hijos A todos los que vienen a ver A Rafael Esta noche Yo me voy a quedar acá En la Quinta Vergara Tomándole el pulso Entonces Cómo llega la gente Cómo le llega la gente A este sector Y mi apuesta para esta noche Es lo que va a ser Dino Gordillo Acuérdense de mí A ver si mañana Lo podemos discutir Carola Jaime Muy bien Carolita Vamos a estar muy pendientes Pero yo también quiero ver a Yuri Una Yuri que ha dicho Que se está reinventando además Que pretende O le gustaría hacer Estos ritmos urbanos Jaime Cómo ves tú Esta noche Que además Tiene un perfil diferente Un perfil Más ochenteros Son clásicos Del Festival de Viña Son artistas Que han estado antes Más que ochenteros De verdad Es un perfil Absolutamente Nostálgico Rafael Es una persona Es un artista Que viene por lo menos Desde los años 60 Representando A distintas generaciones Probablemente Cambia un poco El público Que va a ir a ver A la Quinta hoy día No me cabe la menor duda De que Quizás los más jóvenes Van a ser de 35 para arriba Y evidentemente Además viene Con un espectáculo diferente El hecho de que venga Con una orquesta Hace que su espectáculo Sea mucho menos teatral Y mucho más suave Vamos a ir a hacer Una brevísima pausa Jaime ¿Me acompañas? Por supuesto Volvemos de inmediato Porque ya no queda nada Seis minutos Para que empiece Regresamos de inmediato No se vayan ¡Suscríbete al canal!